Hola y bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y para hoy les tengo un diseño de plantillas muy sencillo, así que ustedes y yo vamos al taller. Tengo mi base aplicada, un color violeta muy clarito, aquí les estoy mostrando, y un plateado que me ha parecido súper bonito, no es plateado, tiene algo como unos visos, tornasol, muy bonito. Estas son las plantillas para decoración de uñas de H. La Cosedora, aquí les estoy mostrando las tres delineas que tenemos, ustedes saben que las consiguen en todos los Cromantic del país y en hlacosedora.com. Tenemos de francés, de azteca y las líneas tradicionales, así que pueden combinarlas y eso es lo que les voy a mostrar hoy. Así que pueden combinarlas y eso es lo que les voy a mostrar hoy. Aquí les estoy mostrando de las aztecas, ya les mostré las francés y estas son las líneas que traen, las que dicen 200 líneas, que son como las básicas de onda, zigzag, líneas rectas, chevron, algo de francés y listo. Ya deben tener su base completamente seco, es lo más importante y eso es uno de los trucos para que el resultado de su diseño sea el perfecto. Ahora, simplemente ustedes juegan con las líneas, pueden ser súper creativas, ubicarlas en las posiciones que quieran, incluso pueden combinarlas. Como ven, ya usé las doradas, las verdes, las azules, las combino, bueno, pueden hacer realmente lo que quieran con este diseño. Ahora, con un color que contraste, van a aplicarlo sobre sus uñas e inmediatamente levantan la plantilla. Esta plantilla es reutilizable, ustedes la pueden usar en todas las uñas o simplemente la pegan sobre el papel en el que viene y la pueden usar en una próxima ocasión. Aplico el esmalte y levanto inmediatamente, no vayan a dejar secar porque esto también hace que el esmalte se arruine y dañe nuestro diseño. Aplicamos, levantamos, pegamos sobre el papel para que las podamos reutilizar, las levantamos con mucho cuidado pero también para que no las vayamos a romper. Aplicamos y listo. Como ven, es súper sencillo usar las plantillas, pueden hacer diseños infinitamente creativos, todo lo que ustedes quieran y listo. Aplican el brillo con mucho cuidado para que no se vayan... Aplican el brillo con mucho cuidado para que el esmalte no se vaya a arrastrar y arruinar nuestro diseño. Este es el resultado, espero les guste muchísimo, déjenme en los comentarios cómo les pareció. Les mando besos y abrazos al por mayor, recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Así que ¡chao! Gracias. Gracias.